Ha dado un pi esto, un pitido. Ha dado uno. ¡Vamos equipo! Pero Biusy, la mochila de Biusy pesa un quintal. Pesa una barbaridad, tío. Oye, que tenéis que volver a repetir lo que no está grabando. Me siento encima. Me siento volver a repetirlo. Pero me ha engañado, yo a 30 si llegaba. ¿Cómo se para esto? Me has engañado, eh. Ahora si que está lo bueno, mira que cara de jodido tiene. ¿El ha grabado? Sí, sí. Solo 27. Solo 27. Ah, no, 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 sí, sí, sí.